Estoy un poco cohibido hoy. Teresa, menuda noche de postrecitos y evas. Éxito tras éxito. ¿No crees que el abuelo Conrado estará pensando que fue una lástima no dejarte entrar en el obrador? Pues mira, yo ya me he liberado de ser economista y ahora me hace ilusión ser cocinera y pastelera. Dejas la contabilidad por la cocina ya. Sí, pero decidido. Oye, ¿y qué opinas, Teresa, de los compañeros que visten de negro? Yo opino de mis chicos, que ya me veis. Tachín, tachín, en medio de todo, aquí. ¿Sí? ¿Me puedes traer el columpio, Pepe? Saray, ¿qué pones esa cara? ¿Qué te pasa, mujer? Alán, que me sorprende que como está de repente tan fina y luego de repente está nada más que todo el rato que quiere que en el columpio... Porque tengo las dos vertientes. Cuando hay que trabajar, la primera. Y cuando hay que divertirse, la primera también. Sí, pero me sorprende, me sorprende, simplemente. Y además, hoy, no sé qué ventaja voy a tener, espero tener alguna, pero lo único que quería hacer de ventaja es una pregunta para Saray. ¿Puedo? Se la puedes hacer ahora, no hace falta tener una ventaja. A ver, Saray es educadora social. ¿Ahora me va a atacar mi vida personal en mi trabajo? Mala persona. Solamente te he dicho una pregunta. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué vas de pieza si eres una pieza de Mercadillo? Y vas de rica. Y luego llega aquí y empieza... Pepe, pepe pa' acá, pepe pa' allá. Y luego en la casa está dórdia amarga con unas gafas. Eso no es verdad, Saray. Yo no creo que sea así. ¿Vete y te columpia un rato, guapa? Ya vale. Te iba a hacer una pregunta, no te he insultado. ¿Cuál fue la pregunta al final? Pues eso, si eso ve que esa conducta que ha atendido con los jueces y que tiene con compañeros se enseña en esa carrera de educadora social. Cuántas personas farsas que tienen más caras que un dado, como tú, hipócritas, y que tiene 78 caras, soy como me da la gana. ¿Te parece bien? No sé a qué venía esa pregunta. Es como un golpe bajo. Me da igual. Yo con Teresa tengo una magnífica relación, me parece una señora, y no me gusta nada todo esto que se está generando aquí. Ella la que ha empezado a atacarme con mi trabajo personal, que una cosa es masterchef y otra cosa es... Pero no ataques tú, Saray. No lo entiendo. No ataques, no te ha atacado. Te ha preguntado una cosa sobre tu trabajo. Y tú no contestes atacando, tú contesta contestando. Pues ya está. Ha sido un arrebato y lo siento. Perfecto. Perfecto. Entendido. Ya está. Yo tengo mucha paciencia, pero la paciencia tiene un límite y hay cosas que no se pueden... barreras que no se pueden transgredir y la del respeto creo que no hay mejor desprecio que no dar más aprecio. Haya ella y su conciencia, la verdad. Iván, ¿cómo ha sido trabajar con Andy? Pues la verdad que no hemos estado muy revueltos porque yo he estado con el pescado y con la carne, pero bien, bien. Somos capaces de discernir el que no nos llevemos con... Y con el trabajar. Sí, sí, con el trabajar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Delantales blancos, tenéis asegurada una semana más en Masterchef. Podéis subir a la galería. Todos me nosan. Suerte, suerte, suerte. Gracias. Desde la barrera se ven los toros muy, muy, muy tranquilos, así que a ver a mis compañeros. Espero que se vaya el peor y que venga la próxima prueba.